A respetar los ideales de Benito Juárez y no tomar las armas para resolver cuestiones políticas y buscar una democracia a su medida, conminó Armando Germán Rodríguez, integrante de la Gran Logia Amazónica, en el 208 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas. Recordemos que Juárez dijo, nadie tiene el derecho de apelar a las armas para resolver las cuestiones sociales. Es un deber de todos escoger y respetar el fallo de las mayorías. De otro modo, sería una burla entre nosotros el principio republicano. Lo que los mexicanos rechazan es que alguien quiera una democracia a su medida. Al fugir como orador en este evento que reunió a funcionarios de los tres niveles de gobierno, Armando Rodríguez lamentó que durante la alternancia de poderes en los últimos 12 años, se haya llevado al país y estado de Michoacán a un nivel crítico. Bastaron 12 años en que la reacción gobernó este país para destruir lo que tanto criticaron. En 200 años, no en 70. Y qué decir de la izquierda al frente del gobierno del Estado. Hoy ciertamente estamos mejor que hace dos años y que hace 10. Criticó la actitud que han tomado actualmente grupos sociales o sindicatos al realizar acciones que laceran la imagen del Estado. Nuestra democracia debe responder a la aspiración de todos los mexicanos y no habrá de quedar atrapada en ambiciones e intereses particulares o de familias enteras que acaparan los cargos políticos o de sindicatos que han usado por intereses contrarios a los del Estado. Lo último que les importa son nuestros niños. Recalcó que no se debe poner en juego la democracia del Estado y del país. Y ahí vemos rasgándose las vestiduras a los más progresistas, volviéndose conservadores, cuando la reforma energética les tocó lo que más les duele. Y tras bambalinas ellos mismos desestabilizando a Michoacán, creando una cortina de humo. El integrante de la logia amazónica dijo que en Michoacán se ha logrado mucho, pero aún falta por hacer, ya que el cobro de cuotas y el pago de derechos de piso se sigue registrando en la entidad. Para Coasar TV, Sandra Saenz.